dime qué tendría que hacer cada operador y para esto hacemos instrucciones de trabajo y las instrucciones de trabajo nos van diciendo paso a paso qué es lo que tiene que hacer mi operador ojo, ya ahorita cambia mucho ¿verdad? es muy común que actualmente un operador tenga una pantalla enfrente donde en un video le salga la instrucción de trabajo la idea es que esto nos diga y se retroalimente y vaya mejorando en la instrucción de trabajo lo ideal es que mencione las habilidades las herramientas y el equipo que necesito yo hacer para mi operación que estén lo más visualmente posible en una sola hoja que esté bien clara para el personal operativo y que me vaya diciendo todas las actividades de valor agregado y de no valor agregado esto es muy importante para temas de entrenamiento y aquí por ejemplo si te fijas nos dice la instrucción de trabajo de lo que acabamos de hacer tomar el soporte con arnés introducir el cable de alimentación conectar el cable de punta negra a luz direccional fijar la luz atornillar dos tornillos con ese torque ensamblar el soporte de aluminio colocar el cable de alimentación presionar botón bimanual esto es una instrucción de trabajo de lo que acabamos de ver aquí es otra instrucción de trabajo que en esta otra instrucción de trabajo si te fijas trae incluso el nivel de riesgo de operación en colores y trae las etapas preparación encendido operación atasco y apagado y trae fotos de cada una de estos trae que equipo debe de usar trae temas de limpieza y dice mover y ubicar la cortadora colocar la canastilla encender y apagar realizar la programación de la máquina tener la altura de la guía y ya nos dice cómo operar es una parte interesante es que nos habla de cómo operar nos habla de qué hacer en caso de atasco nos habla de qué hacer en caso de apagado y nos dice los pasos de qué tendría que hacer un equipo para poder operar adecuadamente esta parte un operador perdón para poder trabajar adecuadamente con esto ¿sale? muy bien ¿dudas en el tema de las instrucciones de trabajo? no muy bien estas instrucciones de trabajo vienen en el formato que nos pasaste de Excel de ejercicio sí de hecho si ustedes tienen su cuadernillo aquí pueden ver esto aquí ven 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 esto todo está en lo que les estoy pasando para que puedan trabajar con él ahora vamos a ver más adelante la parte de toma de tiempos cuando lleguemos a la parte de balanceo de líneas las tomas de tiempo es una forma de validar el diseño de la manufactura que llevo al momento yo lo que voy a hacer es pedirle a la gente que grabe como están trabajando y yo voy a revisar las grabaciones para validar la capacidad real de la línea me va a servir para cuando balanceo líneas me va a servir para definir el rate y me va a servir para definir el paso de cada una de las operaciones incluso la toma de tiempos me sirve a mí para definir también cuál es la operación con la botella hay una forma que es importante hay una parte que es importante cuando vemos la situación que tiene que ver con toma de tiempos y me voy a adelantar un pedacito nada más para hacer una pregunta porque a veces se nos se nos pasa la toma de tiempos me sirve a mí para saber cuántas piezas por hora saca mi línea entonces por ejemplo si yo tengo esto si yo tengo este elemento aquí son cuatro estaciones cada una con diferente tiempo de ciclo la primera operación tiene 17 segundos promedio una segunda tiene 14 segundos promedio la tercera 41 y la cuarta tiene 48 segundos promedio la duda aquí estos son cuatro estaciones que hacen un espejo por exponer un ejemplo la duda aquí sería cuántas piezas por hora me sacaría esta línea me ayudan por favor para calcular eso y pongan su resultado en el grupo de whatsapp son cuatro estaciones está bien adelante en una hora ¿verdad? sí cuántas piezas por hora muy bien excelente vamos a ver qué dicen los demás los leo ahorita sí no 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 Tenemos varios números. Uno de los números que me dan aquí es 87 pizos por hora. Muy bien, perfecto. ¿De dónde sacamos el 87, Juan? ¿87.8? ¿De dónde salió? Son 3.600 segundos en una hora. Entonces dividimos esos entre la operación 3, que es la más alta, de 41 segundos. Perfecto, muy bien. Si yo quisiera sacar más piezas, ¿en qué operación tendría que enfocarme entonces? En la 3, que es la más alta. Correcto. Muy sencillo. Esta línea jamás va a ser más piezas que 87. Y aquí es una parte importante. No son 87.8, son 87 piezas. Porque no vas a sacar .8 de piezas. O sea, realmente son 87 piezas. Lo más que vas a sacar, hagas lo que hagas, muevele como lo muevas, hagas lo que tú quieras, no vas a sacar más que esto. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente. La línea siempre corre a la velocidad de la operación más lenta. Vuelvo a hacer la pregunta que hacía ayer. ¿Vale la pena entonces estar haciendo un montón de WIP entre procesos? ¿O no vale la pena? ¿Sirve de algo? No, no porque incrementa el costo. Nada más estás incrementando el costo y estás haciendo que las estaciones sean más grandes. O sea, en realidad no sirve de nada. Por eso les decía, el problema principal que veo o con lo que más sufro es con el tema de la sobreproducción en líneas de ensamble porque ya es un tema cultural. O sea, la gente está acostumbrada a hacer eso. Y es la única forma en la que quieren trabajar. Entonces, quitar eso es como si les estuvieras quitando una seguridad que ellos tienen. Yo les digo, es como si te estuvieran quitando una cobija. Que realmente está tapando todas las ineficiencias. Eso es lo que hace la sobreproducción a nivel piso. Y eso se ve cuando ni siquiera sabemos cuál es la operación cuello de botella. Algo que yo siempre planteo con las plantas es la operación cuello de botella tiene que nunca detenerse. Es imposible que se detenga la operación cuello de botella. Ten gente de relevo. Asegúrate que la operación cuello de botella siempre está señalizada. O sea, que tú sabes cuál es la operación cuello de botella de cada una de las estaciones. Asegúrate que nunca pones a gente nueva en la operación cuello de botella. Y como te decía, que nunca para. O sea, tú dices, sabes que esta operación no la puedo separar por la naturaleza del proceso y tiene que ser así. Es la más lenta. Ok. Si es la operación más lenta no hay problema. Todas, todas las líneas de ensamble tienen operación cuello de botella. Porque no es que no tiene operación cuello de botella. No se puede. No se puede no tenerlo. O sea, lo tiene que tener. Tiene que existir la operación cuello de botella. ¿Cuál es? La operación más lenta. Tiene que estar señalizada en piso. Si tú vas a una línea de ensamble y no sabes cuál es la operación cuello de botella, no le estás dando la atención adecuada. Por eso te decía que tienes que eliminar la sobreproducción de estar trabajando por lotes y de estar empujando el material. Lo que tienes que hacer es que la gente jale el material. Por eso la línea tiene que correr en contrasentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué crees que las líneas de ensamble deben correr en contrasentido de las manecillas del reloj? O sea, así y no así. ¿A qué crees que se deba? ¿Alguna idea? ¿A que la mayoría de la población somos diestros, no? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque si empezamos a agarrar del lado derecho agarramos del lado derecho y y si terminamos del lado y bueno llegamos al lado izquierdo digo, estaríamos ya cruzándonos demasiado digo, en una estación de trabajo más o menos es algo así que había escuchado un día pero ya si no no recuerdo bien 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 que es vas muy bien pero con la mitad de las cosas la mayoría de la gente es diestra y lo que yo quiero es jalar el material entonces si yo lo tengo en el sentido de las manecillas del reloj lo que voy a hacer es que la gente empuje el material y yo no quiero que lo empuje yo quiero que lo jale el material pues por eso las líneas de ensamble tienen que correr en contrasentido de las manecillas del reloj porque eso me asegura el one piece flow y no estar empujando material me ha tocado que dice ya balanceé la línea ya tenemos el flujo de jalar y están empujando el material y no es cierto o sea no ven ellos que en el momento de que yo empujo el material a la siguiente estación estoy empujando el material incluso a veces ponen una mesa que dicen esta es la mesa de one piece flow y avientan la pieza a una mesa que está en medio de las estaciones y luego alguien agarra de ahí y lo pone en su estación les digo eso no sirve de nada el primer proyecto y la primera vez que tuve yo relación con lean manufacturing ni siquiera sabía que estaba haciendo lean manufacturing les platico esta anécdota porque está interesante en mi primer trabajo que estaba yo como ingeniero industrial me tocó ver que ellos ponían una lámpara o sea había una estación de ensamble que tenía un operador cuyo único trabajo era poner una lámpara de las de que van en el techo de los autos lámparas de vanidad creo que se llama no recuerdo ponerla en una máquina verificadora que activaba los switches y veía que se encendiera así bien el único trabajo de esa persona era tomar una pieza y ponerla en la máquina y luego quitarla así era todo su trabajo no hacía ninguna otra cosa porque ni siquiera la máquina se activaba con un botón bimanual la máquina tenía cuatro estaciones entonces siempre estaba estaban haciendo pruebas diferentes en una en otra en otra y la cuarta era para carga y descarga no sé si me estoy explicando entonces realmente el trabajo de esta persona era tomar y quitar una pieza era todo su trabajo todo el día y estando yo muy joven a mí me sacaba mucho de onda porque yo veía que esta persona no hacía otra cosa y yo decía oye su único trabajo es quitar y poner una pieza y al lado tengo la persona que hizo la pieza o sea porque no juntamos la estación para que la persona que hizo la pieza simplemente cuando la termine la coloque en la estación que sigue ah pues si verdad y eso fue lo que hicimos y como después de ahí había una persona que veía calidad estética y empaque yo les decía y porque no hacemos que el de calidad jale la pieza ah pues si verdad pues si así te evitas que esta persona nada más esté quitando y poniendo piezas el de la estación anterior la coloca el de la estación que sigue la jala y ya punto y lo que no me daba cuenta era esto lo que estaba haciendo básicamente en un balanceo de líneas super primigenio porque de hecho fue prácticamente mi primer trabajo haciendo temas de ingeniería industrial pero si y eso era algo tan común que se viera de que tuviéramos material entre procesos que la verdad se le hacía tan común a todos que nadie ni siquiera cuestionaba eso entonces es muy importante que aprendamos a observar y no solo a ver y que identifiquemos toda esa clase de desperdicios y que eliminemos esta sobreproducción que es bien clásica que tengamos entre nuestros procesos muy bien como les digo siempre yo nunca les voy a estar enseñando algo que no haya hecho yo entonces todo esto de trabajo estandarizado ya me ha tocado implementarlo en muchísimas plantas incluso cuando hacemos nosotros proyectos que tienen que ver con mejora continua que vemos esta certificación directamente en una planta uno de los proyectos clásicos es que trabajemos con trabajo estándar porque muchas veces no lo tienen y para qué nos sirve el trabajo estándar para ser más eficientes para poder tener una mayor calidad y consistencia operativa para que pueda facilitar la formación de nuevas personas y nos da la línea base acerca de mis mediciones si yo no tengo trabajo estándar yo no puedo saber cuántas piezas debo de sacar por hora ni puedo tener la oportunidad de mejora